¡Largamos! Y un último momento. Volvió al país hace instantes Gaby Álvarez. Después del infierno, después de la cárcel, volvió el relacionista público más polémico, más discutido. Esta imagen va a estar seguramente en todos los noticieros y las revistas, pero primicia de infama. Volvió al país Gaby Álvarez. Su primer regreso a la Argentina después de la tragedia. Te vas a enterar... ¿Venís para quedarte ya? Todo. El regreso de Gaby Álvarez en minutos nada más. Y además... Voy a poner unas imágenes que van a impactar mucho porque volvió al país después de todo el escándalo. Gaby Álvarez regresó por primera vez a la Argentina. Después de la tragedia, después de la prisión, el ex relacionista público volvió a la Argentina. En instantes te enterás de todo. Gaby Álvarez en su vuelta a la Argentina. Te vas a enterar qué vino a hacer, por qué vino. Una figura muy polémica que ha regresado a la Argentina. Pero recordá, la... Seguimos y en instantes te contamos el regreso de Gaby Álvarez al país. Después de la tragedia, de la cárcel... Hola, Gaby. El polémico. Hola. Gaby Álvarez y toda la verdad en instantes. Gaby Álvarez, programa caliente de Infama. Está Luis Ventura con nosotros, pero antes en el día. Gaby Álvarez y su vuelta a la Argentina. ¿A qué vino? Vino a la Argentina a ver al padre que está pasando por un problemita de salud. Entonces esto sí es lo que lo trajo la Argentina. Porque recordemos que las últimas declaraciones que dio dijo que no iba a volver a la Argentina. Por lo menos por un tiempo largo. Incluso dijo que tenía ganas de irse a vivir a España, ¿no? Desaparecer un poco. Él se está dedicando a lo que es la representación de jugadores de fútbol. Sí, un club de Uruguay. Sí, Durazno. Durazno, exactamente. Y poco se ha sabido de él acá en la Argentina. Pero bueno, volvió. ¿Y cómo está el equipo, Gaby? Primero. Primero. ¿Están para salir campeón? Sí. ¿Sí? Vino a apoyar a la selección. Seguramente van a ver todo en el noticiero. Le vamos a dar las imágenes al noticiero. Muchas gracias a Luis Ventura. Un aplauso. Y Manuela. Manuela se ganó. Está el escribano. Manuela. Manuela, sí.